Focalízate en algo, tira para delante, supérate, no va a ser fácil. Fue una sensación alucinante, alucinante de verdad, increíble, indescriptible. Yo creo que no tengo suficientes palabras como para poder explicar en ese momento la sensación de plenitud total de decir, ¡buah, soy el amo del mundo! Cuando llevaba ya un buen rato nadando, llevaba ya doce horas nadando, eran como las seis y pico de la mañana, yo vi un tiburón por ahí por el fondo. Sigo dando brazadas y de repente veo que me encuentro dos que venían por mi derecha, este que sube y se junta, o sea, cuatro tiburones en un momento dado. Y bueno, ahí los tuve durante veintitantos, casi media hora. Tuve que parar, no me pude, o sea, no me quise subir al barco, porque me podía haber subido al barco, pero si hubiera cancelado la prueba. Me puse ahí en vertical y yo lo único que hacía era mirar para abajo y mirar a Rafa, mi kayak. Y él me decía, tío, respira, respira tranquilo, tú no les quites ojo para ver lo que hacen. Y hasta aquí uno de ellos subió para arriba y se vino hacia mí. Yo no sé cómo crees tú que puede ayudar tu ejemplo de superación, de resistencia, de fortaleza a los pacientes con cáncer, ¿no? ¿Qué te dicen ellos y cómo crees que puede servirles tu ejemplo a la hora de afrontar una enfermedad tan dura y tan complicada como el cáncer? Sí que me dicen que es increíble lo que les puedo llegar a motivar, ¿no? O sea, esa sensación de, bueno, esa sensación, ¿no? O sea, el tener una persona ahí que está entrenando continuamente, que está afrontando retos, que está pasándolo mal, ver un ejemplo de esfuerzo, ver un ejemplo de superación, ver un esfuerzo de que las cosas, aunque se pongan mal, se tiene que seguir tirando para adelante. Y a mí eso me encanta, vamos, es realmente mi motivación total y absoluta para hacer esto.